Buenos días Buenos días, me agradezco este día más de vida Buenos días, Señor, buenos días Me despierto con tu bendición Por las flores y sus mil colores Por las aves que elevan su voz Por el sol que cruza mi ventana Hoy te doy muchas gracias, Señor Buenos días, Señor, buenos días Me agradezco este día más de vida Buenos días, Señor, buenos días Me despierto con tu bendición Por los seres que encuentro a mi lado La familia que tu amor me dio Por brindarme una nueva mañana Hoy te doy muchas gracias, Señor Buenos días, Señor, buenos días Buenos días, te agradezco este día más de vida Buenos días, Señor, buenos días Me despierto con tu bendición Por las cosas que siempre me brindas Por la gente que encontraré hoy Porque siempre te tengo conmigo Hoy te doy muchas gracias, Señor Buenos días, Señor, buenos días Me agradezco este día más de vida Buenos días, Señor, buenos días Me despierto con tu bendición Buenos días, Señor, buenos días Me agradezco este día más de vida Buenos días, Señor, buenos días Me despierto con tu bendición